que es el lugar donde hemos estado siempre. Hoy estamos acá para reclamar que se solucione definitivamente lo que es nuestra obra social Eliaset. Llamalo como quieras, que te lo pinten como quieras, pero en realidad el Eliaset no funciona bien. Hace varios meses o años que lamentablemente, bajo distintas formas, el servicio se iba haciendo incompleto, con menos opciones o oportunidades, con turnos muy lejanos o con turnos inexistentes, bajo distintas formas o respuestas, los prestadores y quienes tienen la obligación de garantizar el servicio, hacían como que todo funcionaba bien. Pero en estos últimos meses resultó imposible tapar el sol con las manos, y los empleados del Estado nos despertamos con una obra social deficitaria, con deuda y casi sin servicio. Pero sin embargo, esto no es hoy porque hace mucho tiempo que no tenemos dentista, por ejemplo, salvo para extracciones a veces. Hace mucho tiempo que nos venden órdenes de prestación médica limitada, y si necesitas más, tenés que presentar historia clínica. Y así podemos seguir en muchísimas situaciones, medicamentos, farmacias que no existen en el interior y otros. Pero hoy, con el anuncio de una de las corporaciones médicas que no van a atender más a los afiliados de la obra social, y la respuesta de lo que tienen la obligación de garantizar el servicio, de que vamos a acudir al servicio público de salud, nos puede alertar a todos y todas. Porque todos y todas sabemos que el servicio de salud pública funciona ya con muchas más dificultades de las que tenía nuestra obra social, o de la que tiene actualmente. Por eso decimos que urge pedir soluciones y que las soluciones las tiene que dar el gobernador Gildo Insfram. No podemos aceptar que quienes aportan una parte a la obra social, porque el Estado es el patrón y debe aportar la otra parte, tengamos que descargar los servicios que nos deben garantizar el IASEP en el Sistema Público de Salud. Y terminen definitivamente matando al IASEP y al Sistema Público de Salud. En todos estos años, al Instituto de Asistencia Social han ido desfinanciando y le han quitado la posibilidad de brindarle servicio de salud a los y las afiliadas y afiliados. Pero con estos anuncios del interventor del Instituto, también va a significar la muerte de varios sanatorios, clínicas o centros privados, dejando sin trabajo a muchos profesionales y trabajadores de la salud. Por eso, la solución debe ser la mejor para todas y todos. Necesitamos que el IASEP vuelva a funcionar brindándoles servicios de calidad, cantidad y variedad para todos y todas. Exigimos al Gobernador, porque solo el Gobernador es quien decide la partida presupuestaria por la Ley de Emergencia Económica. Defendamos la obra social, jubilados, jubiladas, activos, activas, todos y todas, los y las empleados que defendemos del Estado Provincial y que tenemos como única opción al IASEP. Salgamos a la calle a reclamar. Exijamos a nuestros sindicatos que lleven adelante los reclamos. Exijamos al Gobierno que nos dé respuesta, salud para todas y todos, por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, en todo momento y con el profesional que cada uno de nosotros decida y cada uno necesite. Salgamos a recuperar y a hacer, exijamos al Gobierno Provincial que ponga las cosas en su lugar como corresponde. La obra social es nuestra, aportamos todos los meses y no puede ser que nos digan que vamos a ir a sumar problemas a la salud pública que ya tenía. Gracias.